No me alcanza la razón, ni el amor, ni la palabra Ni mis manos que ahora labran en este instrumento un son Si no alcanza mi visión y nunca me ha de alcanzar Pa' poder interpretar el pensar de Víctor Jara Quien digiere en su plegaria, yo no canto por cantar Canto porque el sentimiento, canto porque la amistad Canto por la realidad, canto por el sufrimiento Canto porque su talento en la música desgarra Canto porque las amarras se soltaran de la gente Se le oyó decir ausente, canto porque la guitarra Canto porque su talento en la música desgarra Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón Yo no canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra, canto por cantar ni por tener buena voz Canto porque la guitarra tiene sentido y razón Canto porque la guitarra tiene bueno Trabando por cantar ni por tener buena voz Canto porque el corazón de la gente Canto porque su talento en la música desgarra Canto porque su talento en la música desgarra Canto porque su talento en la música desgarra Gracias.